Buenas tardes Continuamos acá Ya que Ya están traiendo el pollo ¿Quién quiere la mirinda? Yo ¿Cómo vamos entre leche y chefe? Chefe quiere un pan de papa Chefe quiere un pan Un pan de leche Ya pillamos la papa ¿Viste que va a querer? Yo lo empecé Cualquiera Díganme cuál es su pieza A mí me dio una pierna Todos son grandes muchachos Bueno amigos Se pidió la orden Una orden De 12 piezas Trae este ¿Cómo se llama ese muchachos? 6 flanes Su papa, su ensalada Su pollo y Su agua Pechuga se me regala Una pechuga Por favor Una pechuga Ahí está Agarra Si te bajas un poco Y ahí nos Si te bajas un poco Si te bajas un poco Ah, hoy te tengo que grabar Porque yo no voy a ver La otra no está caminando Digo que estaba caminando Digo que estaba caminando Dios Aquí sí llegando Te ganas Y ahí te remata A mí Vaya Si te bajas un poco Vamos a meter Una pechuga A mí Va a meter La dulzura Papi, santo Dios. Habla gran mucho. Angelito, disfrutando el pollo campero, ¿a que sí? Ah, también ella. Ah, también la nena. Sí puede estar la nena. Está rico, ¿a que sí? Santo Dios. No, ¿quién no va a dar mayonesa? Amiga Norma, muchas gracias. Gracias, miren qué bendición lo que nos ha dado. Gracias, gracias, no hay palabras como agradecerle, gracias. Y saluditos a ella, Norma Rivera y a tu esposo. Y a todos los amigos, pues si quieren saludar a Norma Rivera y a nosotros, pues pueden dejar un comentario saludando a Norma Rivera. Sí, es cierto, gracias, amiga, por hacer esta bendición para nosotros, chicos. La verdad es que el campero es demasiado rico, demasiado delicioso. Así que gracias a ustedes estamos en el pueblo campero. Y ya están ya todos los campos. Sí, 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 está caliente. Ay, amor. Luz. Sí, sí, ahí está enfocando a ella. Está rico. Sí, sí, ahí está enfocando a ella. Y ya está enfocando a ella. Sí, está enfocando a ella. No, 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 no. Gracias, muchísimas gracias, Raco, por enviarnos nuestro delicioso platillo. Estamos disfrutando aquí con todo el grupo. Y hay un fuerte abrazo a la distancia y pues muchas bendiciones para él y toda su familia. Esta es la plaza, ¿qué es? Yo buscando, ¿verdad? Sí, a veces. Igual ayer agradecí de verdad con la persona que nos ha brindado este desayuno, digamos, que para desayuno lo dejamos. Que Dios me la bendiga y pues que Dios le multiplique grandemente, ¿verdad? Por lo que está haciendo por nosotros, no es solo por mí, sino por todos nosotros, ¿verdad? Y pues es un alimento pues grandísimo. Sí, que Dios me la bendiga y un saludo para todos que nos vean. Y pues aquí está la plaza que yo trataba de enfocar, ¿verdad? Hay un mensaje que mandaron. Hay un mensaje que mandaron para Chepe y para Manu. Una, Chepe. Mira, mira. Primero, ¿es bueno o malo? Bueno. Toma un bienvenido, mira, ¿cómo? Escucha, última. Hola, Chepeito guapo. Me da gusto que te lleves bien con Giovanni y el grupo. Y quiero felicitarte especialmente a ti por ser un muchacho inteligente, un buen actor. Has hecho un trabajo excelente. Me gusta cómo actúas. Y quiero felicitarte y toda mi familia te admira, te quiere bastante y se te aprecia. Sigue así, de humilde y llegarás lejos. Te queremos demasiado, Chepeito. El mejor actor. Saludos de parte de la familia Pérez. Pero, no, pues muchísimas gracias ahí, va, por todas sus palabras y así ellos le echamos ganas, pues, a las ocasiones, que salga bonito, para que le dé risa a usted, va, porque yo también lo miro y me da risa. Ya, te distrae uno, va, y muchísimas gracias ahí, por tu conteo, va, gracias, que Dios me la bendiga siempre. Es cierto. Tengo una para mano. Sí, para Manuela, mano. Dice ahí. Hola, buen día Manuela. Solo quiero decirte que eres una madre luchadora. que día a día estés con tus hijos luchando para darle lo mejor a ellos. Yo, como madre, dejo mis hijos con mi hermana, pero no es porque no los quiero. Yo quiero darle algo mejor a mis hijos. Por eso es que yo trabajo. Y te admiro a ti, porque tú haces igual que yo. Eso no es malo, es bueno, porque uno anda trabajando. Y también quiero felicitarte por ser como una madre del grupo, porque a todos los quieres y los tratas bien. He visto como has tratado a Chepito como un hijo y le has dado un, un, le has dado el hombro como madre para ella. Igual como Eduardo. Gracias por ser tan buena y bondadosa, porque he visto que de lo que tú comes, también tú repartes. O sea, repartes es dar. Es como compartir. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Y bueno, te quiero felicitar por ser tan buena. Por eso es que Dios te quiere y te bendice. Y de lo que la gente dice, no les hagas caso. Sigue adelante, mi niña, bendiciones a tu familia. De parte de la familia Pérez también. También. No, pues ahí muchísimas gracias ahí a la familia Pérez, ¿verdad? Y pues igual, pues, como les digo yo, a veces, pues uno de madre sabe el sacrificio y para luchar uno por sus hijos, ¿verdad? Y para uno, pues, salir a trabajar, no es porque uno quiera, sino que para darles algo mejor a ellos, pues. Y pues, que Dios me la bendiga a ella y pues, ánimos a todas las madres que hacen igual como yo, ¿verdad? Para luchar para tener lo mejor a nuestros hijos. Y que Dios los bendiga a todos y que les dé fuerza y ánimos a seguir adelante también. Y que Dios le multiplique grandemente y derrame muchas bendiciones sobre la vida de ella. Y que Dios me la bendiga y pues, igual a su familia, a sus hijos, a sus nietos, no sé cuántos tiene, ¿verdad? Igual ahí, que Dios le multiplique grandemente y derrame muchas bendiciones sobre la vida de ella. Sí, es cierto. Y lo que dijo el mensaje también es cierto porque la Manuela siempre comparte con nosotros. Ahí en su casa nos sacamos una mesita y nos ponemos a comer ahí de lo que ella nos comparte también. Sí, porque otro año no hubiera perdido nada. Sí, es cierto. Vamos, en cambio, ella tiene frijol. Vamos, arroz, algo así, un caldo de pollo, ¿verdad? Sí, van a comer, vengan y solo hagamos superachas para el jumbo. Nosotros nos encargamos de poner el jumbo y comemos todo tranquilo ahí. No nos vamos para la casa a comer, no nos vamos. Ahí comemos. Solamente cuando ya es que tenemos una salida y pues andamos haciendo compras y nos toca almorzar fuera de casa. Ahí sí, cada quien hace sus gastos de la comida, juega el almuerzo. Y yo sí que gracias a ella, la amiga, por... Norma Rivera. Ya es un ahorro que se hace con ustedes, ir a la casa. Norma Rivera por hacer esto posible. Muchas gracias, se le agradece muchísimo. Bendiciones para ella y para su familia. Un fuerte abrazo a la distancia y con nosotros nos vamos a despedir. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.